¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, por fin os traigo la guía tan aquí llamada de Chinzao, que me la estáis pidiendo bastante. Bueno, lleváis bastante tiempo pidiéndomela, así que aquí la tenéis. Antes de seguir, de deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para aquella gente que se haya quedado bastante en un ELO, esté bajo en divisiones o quiera aprender a jugar mejor al LOL. Si queréis eso, en la descripción podéis contactar conmigo por Discord, por el grupo de WhatsApp o por mi propio Instagram, ¿vale? También deciros que en la descripción tenéis mi link de Twitch. Agradezco de corazón todo el apoyo con el tema de los likes, los comentarios y el compartir este vídeo, ¿vale? Muchas gracias por vuestro apoyo, os agradezco de corazoncito. Y en la descripción, además del canal de Twitch, también tenéis un enlace que os va a la página de Gevest, ¿vale? Que son los complementos vitamínicos en forma de chucherías para gamers. Yo las tomo, me van bastante bien y me molan, además, ¿vale? Están hasta buenas. Es el primer complemento vitamínico que hasta tiene buen sabor, tío. Pero son como gominolas, así que está bastante bien. Aún así, en la descripción tenéis también el código de descuento, que lo veis en la esquina inferior derecha, pero bueno. En la descripción os sale el código para que copiéis, pegéis y tenéis un descuento. Así que nada, chicos. Vamos a ir con la guía ya. Vamos a ir con las habilidades de Xin Zhao, ¿vale? Vamos a empezar con el lab primero con la pasiva de determinación. Cada tercer ataque o impacto del viento se convierte en rayo, que son la W. Inflinge 54 de daño físico adicional, o sea, se escala por AD. Cuanto más AD tengas, más daño hace. Y también te restaura vida, ¿vale? También escala por AD y por AP, ¿vale? Cuanto más AD o AP tengas, pues más te curas también. Digo, que cuanto más daño hagas, más te curas. Y es tan simple como veis que en la pasiva de abajo, justo abajo, en el cuadradito sale un 3, ¿vale? Pues por ejemplo, ahora le damos, ¿vale? Sale un 1. Le das, sale 2. Le das, sale 3. Y luego ya entonces hace el impacto. Por eso mismo, mirad. Aquí, vale, quitamos 163 por básico. Pero a veces quitamos 267. ¿Por qué? Porque ahí es cuando metemos el, ahí está, el básico de la, bueno, el tercer básico, ¿no? De lo de la pasiva. Por eso mismo ahí hacemos más daño y también nos curamos. De tener no toda la vida máxima, pues nos habríamos curado. Vamos con la Q. Golpe de 3 garras. Los siguientes 3 ataques de Shinzy infligen más daño físico adicional y reducen el enfriamiento de sus demás habilidades en un segundo. El tercer ataque también levanta por los aires, o sea, los enemigos. Como te baja el CD de las demás habilidades, conviene usar la Q cuando hayas usado la E y la W a poder ser, ¿vale? Por el simple hecho de que, bueno, la Q, tú cliqueas la Q, bueno, la lanza se coge un poquito de color. Y entonces da un básico, da otro y el tercero levanta, ¿vale? Y no tiene que, porque será el mismo objetivo. Por ejemplo, si yo activo la Q, le doy a este 1, 2 y el tercero se lo doy a otro, levanto a ese otro, ¿vale? Que hay mucha gente que se cree que es solo el mismo objetivo, ¿no? Y baja en un segundo los CD de las habilidades. Si yo, por ejemplo, me quito esto, el restablecer automáticamente, uso la W, imaginaos. Y ahora, me tiro a la Q, veréis cómo baja, ¿ves? El CD de las habilidades, lo habéis visto, ¿no? Han ido bajando a un segundo. Ahora vamos con el W, el viento se convierte en un rayo. Sinza golpea e infringe 106 de daño físico, o cuanto más, además daño. Y después lanza una estocada que infringe 267, ¿vale? De daño y hace escalas por AD y AP, pero bueno, de daño. La estocada ralentiza un 50% a los enemigos golpeados durante 1,5 segundos. Solo la estocada en sí es lo que ralentiza. Y los campeones y monstruos gigantes golpeados por la estocada quedan marcados y desafiados durante 3 segundos, ¿vale? Que ahora os explico lo que es desafiados. Es lo de el cosito ese que le sale a la cabeza. Bueno, la W es tan simple como esto. ¡Ping! ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la W, como os leí en la pasiva, tú al dar con la W, la W es esta, ¿vale? Tiene este rango. Puedes dar o bien a los que estén delante tuyo, como a los que estén dentro del arco que veis, como este de aquí. ¿Vale? Ahí está. Este arco, ¿vale? Si yo lo tiro aquí, pues doy, como habéis visto, he dado a estos dos con el barrido, por así decirlo. Pero luego la estocada en sí se la he metido al otro, a este de aquí. ¿Vale? Si yo lo tiro aquí, ¿ves? Doy a estos dos, les hago menos daño y luego le doy la estocada en el centro. Lo más importante es dar con la estocada, o sea, con la lanza a tope. Pero bueno, si la estocada encima ralentizas al enemigo, así que bueno, tú lo tiras, ralentizas al enemigo y te es más fácil ir a por él, etc. Además de que tiene bastante rango. Los campeones y monstruos gigantes golpeados por la estocada también quedan marcados durante 3 segundos y más. Carga de Ugaz. Xin Zhao marca, carga a un enemigo que infringe 150 de daño mágico. Esto sí que escala solo por AP, ¿vale? El daño de la propia E solo es daño mágico, no es daño AD. Y escala solo por AP, pero bueno, da igual. Pero esta habilidad se utiliza más por la pasiva que te da ahora, que os leeré, y más que nada por saltar al enemigo. Cercano se lo ralentiza un 30%, ¿vale? Tú te lanzas al enemigo y entonces este enemigo que ha ralentizado durante poco, durante 0,5 segundos, pero bueno, es un 30%, está bien, es un poco de CC. Así que siempre se puede usar o bien la W y de ahí la E, ¿por qué? Por el simple hecho de que si tú das con la estocada, tienes más rango de la E y la E tiene este rango. Si tú das con la estocada, habéis visto que ha cambiado el rango del círculo gigante, ¿no? Y ahora, ¿ves? Se hace más pequeño. Por lo que es muy importante y muchas veces lo que se suele hacer con Shinzao es, se da con la W primero y si das entonces ya tiras la E porque tiene mucho más rango. Por eso es mismo intentar esquivar la W de Shinzao siempre que podáis. Además, Shinzao se consigue un 60% de velocidad de ataque durante 5 segundos. El simple hecho de cargar con la E a un enemigo ya tienes velocidad de ataque extra. Así que eso lo podéis usar junto con la Q. Así, con la Q los 3 ataques están potenciados, al tercero levantas y como tiene más velocidad de ataque, pues lo metes antes, sin más. Es bastante easy, ¿vale? El alcance de carga Udath aumenta contra enemigos desafiados, pues como os dije, ¿vale? Si tú le metes ahí a un... si un enemigo está desafiado, por ejemplo, si yo le di a este enemigo, está desafiado. Entonces, carga Udath tiene más alcance, la E, ¿vale? Por eso es importante centraros en eso, en la señal esta de aquí encima. Y luego la R, guardián de media luna. El último campeón a daño por Shinzao con un ataque, un básico, lo que sea, o carga Udath, o sea, si es la E, resulta desafiado durante 3 segundos. Shinzao realiza un barrido a su alrededor que inflinge 286, dependiendo de la D y la P, ¿vale? Hace en escala, más de un 15% de la vida actual como daño físico, dependiendo de la vida que se tenga, ¿vale? Y empuja hacia atrás a todos los enemigos no desafiados. O sea, sí, si yo desafío a este enemigo, si les da la marquita y a estos dos no, pero a estos dos les doy con la R, les empuja a estos dos, menos al desafiado. Ahora lo veis. Después Shinzao se vuelve inmune al daño de los enemigos que estén fuera del alcance del barrio durante 5 segundos. La R hace... Mira, vas a fijar a este enemigo, ¿vale? Como lo veis, tiene la marquita. Y ahora tiramos la R y esto es lo que hace, ¿vale? A estos dos los ha empujado y entonces al que no ha empujado es el que está marcado. De la misma manera, si hubiera marcado a este, pues habría pasado... Este no se habría movido y se habría movido estos dos. Además, la R lo hace a todos los enemigos que estén circundantes a él. No tiene por qué estar delante o detrás o al lado. Da igual, ¿vale? Entonces es importante tener esto en cuenta. Y que es lo bueno, que cuando tú usas la R, todo el daño que te hagan desde fuera de ese círculo, ¿vale? Bueno, vamos a volver a hacer. Este es el círculo del bloqueo que tienes. Todos los ataques provimientos de fuera son bloqueados por el escudo este, por el circulito este. Pero si el enemigo está aquí dentro, sí que me puede golpear. Sí que me puede hacer daño y demás. Esto y es ese, ¿vale? Es inmune al daño de los personajes que estén fuera de este rango. Si estás dentro de este rango, sí me puedes dar de hostias, ¿vale? Vamos con el primer combo de chingzado, ¿vale? Que es tan simple como cargas con la E, activas la Q, puedes activar la Q antes de la E, da igual. ¿Vale? Y entonces arremetes contra el enemigo. Cuando tú por fin levantas al enemigo, ahí tira la W. Evidentemente la W la puedes tirar entre medias o incluso antes de meterte y asimilar. Pero esto se hace más que nada para no fallar la estocada de la E, ¿vale? Porque como está en el aire ahí no se puede mover. Entonces la estocada no la fallas, quieras o no, es que no la vas a fallar, ¿vale? A no ser que seas mongolito y la tiras para otro lado. Fallarla no la... esquivarla no te la van a esquivar, ¿vale? Así que es más que nada para asegurar y dar con la W sí o sí con la estocada. Este es un combo bastante simple pero muy efectivo, ¿vale? Imaginaos que vosotros, yo que sé, os estáis haciendo el bicho de río y vais a línea a gankear. O bien, o pues, estáis ahí farmeándoos unos minions y tal y está el enemigo al lado o cerca. Ya sabéis que la tercera Q es la que levanta al enemigo. Entonces utilizas la Q con los minions, te guardas la tercera Q que es la que alza y entonces arremetes con la E al enemigo. Y nada más le arremetes, el siguiente básico evidentemente es el tercer básico de la Q. Entonces levantas. Como veis aquí, estirarla ahí, al siguiente básico ya levanta y entonces ya hacéis el combo de antes, ¿vale? Y tirar la W y la estocada para no fallarla. Este es un combo muy sencillo, ¿vale? Pero que poca gente conoce. Hay un combo en el que tú tiras la R y la R tiene una animación. Como veis hay una barra azul que se carga y que esa es la animación de la propia habilidad. Si rápidamente hacéis el flash, la animación en sí se corta, pero la R se realiza. Pero se realiza donde hayas tirado el flash. O sea, si te posicionas rápidamente detrás del enemigo para que la animación de la R le dé y le empuje hacia tu terreno. Este es el típico combo de chinzao para divear, ¿vale? Que es una vez divear, de una vez quieras divear, se suele utilizar más o menos lo mismo que os comenté en uno de los combos anteriores, ¿vale? La Q, la tercera Q es la que levanta, ¿vale? Las otras dos solo tienen el ataque potenciado. Entonces tú gastas las dos primeras Qs y la tercera Qs la gastas ya en el enemigo. Después de haber gastado los dos básicos de la Q, el tercero junto con la E, pues lo das al enemigo. Así nada más, le saltas al enemigo, ya le alzas, no fallas la W y tiras la R. ¿Por qué la R al final? Porque evidentemente cuando tú das un enemigo te comes el agro de los minions. O sea, todos te van a atacar. O sea, esa R lo que hace es bloquear el daño que venga de fuera, ¿vale? Al igual que si imaginaos que diveáis a una DC y está el su por al lado o al revés, evidentemente el que esté a su lado te va a intentar dar de hostias. Si tú tiras rápidamente la R, alejas al que no está marcado, que en este caso sería el otro, al que no has dado, le alejas y entonces si ese alejado te intenta atacar, el daño lo bloqueas porque ya tienes la R puesta, ¿vale? Vale, esto va de cancelaciones de animación, bueno, cancelaciones, sí, de animación por parte de los básicos, por así decirlo. Digamos que entre habilidades podéis dar a un que otro básico y evidentemente cuanto más básicos metáis mejor. Tú activas, uy, antes de saltar cual es, lo siento me pica el ojo chicos, antes de activar la E, ¿vale? Te activas la Q, entonces ya cargas el arma. Ya sabéis que al tercer básico pues le empujas. Te lanzas al enemigo con la E, una vez estés contra el enemigo el básico te sale de gratis, ¿vale? Antes de tirar la W, en vez de hacer EW, intenta dar un básico sí o sí, ¿vale? Porque sale de gratis, nada más te lanzas el básico sale gratis. Digamos que justo te lanzas y das como un básico de gratis. Ya el segundo sí que es un básico normal y corriente, por así decirlo. Además, pensad también que después de la E tenéis velocidad de ataque, así que es más fácil dar ese básico entre medias. Entonces das ese básico, tiras la W, ¿vale? Das al enemigo y mientras tiras la W, esto es muy importante, ¿vale? Mientras la estés tirando, tiras la R. Entonces alejas a los enemigos que han marcado, te quedas con el que está marcado y le das de hostias, sin más. Todas las hostias que puedas. Evidentemente piensa que cuanto más básicos hayas metido, porque son tres de los de la Q, pues antes tiene el tercer básico de la Q, que es el que empuja. Pues eso mismo, al haber metido, al haber remetido Kolae, haber dado un básico y tal, aquí da otro básico y el tercero ya le empuja. O sea, se le empuja, le asciende. Vale, y este combo, mucha gente no lo hace o muchas veces no se da cuenta de que puede llegar a hacerlo, ¿vale? Que es usar la E, la E, ya sabes que con la E puedes saltar a cualquier enemigo. No tiene por qué ser un campeón, puede ser un bicho de jungla o puede ser un minion. Si tú no llegas al campeón, ¿vale? Porque está un poquito alejado y no llegas a él, o bien le das con la estocada del W que tiene mucho rango y entonces tiene más alcance de la E, o si no haces eso, puedes lanzar perfectamente la E a un minion, acercarte así al enemigo gracias a ese minion, ¿vale? Y entonces ya hacer el insight que ya os comenté antes de la R y justo cuando sale la animación de la R lanzar el flash para empujar al enemigo hacia adelante. Es un poco complicado, ¿vale? Hacer esto y más en plena faena, ¿no? En plena teamfight o en plena pelea. Pero bueno, si estáis atentos se puede hacer. Y esto también se puede hacer con un war que pongas utilizando un bicho de jungla, por ejemplo, o similar, ¿vale? Estos son pequeños combos, bueno, cosas a tener en cuenta a la hora de jugar con Shinzao, ¿vale? Así es como se le maximiza las filias a Shinzao, ¿vale? Se le maximiza la W, de ahí la E y por último la Q. Evidentemente la R siempre que puedas al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. A nivel 1 sí que se le suele subir la E porque a la hora de empezar en la jungla la velocidad de ataque que te da el usar la E se agradece mucho, ¿vale? Se agradece mucho más que la W y la propia Q. Y ya está. Y luego ya, pues la Q y de ahí la W que ganan. Y luego sí se maximiza la W. La W, lo de la estocada, es muy, muy, muy importante con Shinzao. Y en cuanto al tema de los summoners, se suele jugar con flash y smite, ¿vale? Y con el aplastar, siempre. O sea, o el castigar en Latinoamérica, que se llama así. O también se puede jugar a lo mejor un poco más agresivo en vez de flash el prender y eso. Pero yo prefiero el flash porque entre el flash y la E muchas veces no llegas al objetivo, pero gracias al flash sí. O si se te escapan, pues gracias al flash les coges otra vez. Etcétera, etcétera. O incluso porque te puedes posicionar y puedes hacer cancelación de animación por parte de la W y el flash. Que no lo explica en las habilidades, pero bueno, lo explico ahora. Así que... Vale, vamos con las runes. Vamos a utilizar esa meta actual con Shinzao, ¿vale? Que son las de... las de precisión conquistador. Los ataques básicos o hechizos que infligen daño a un campeón. Te otorgan unas acumulaciones. Con esas acumulaciones vas haciendo más daño y el máximo son 12. Cuando llegas al máximo acumulaciones, los básicos también te curan. O sea, sí. Pensad que Shinzao es... entre la velocidad de ataque de la E y el tema de las cargas de la Q y demás, consigue las acumulaciones muy rápidamente. Así que el conquistador le viene de perlas, sin más. Además de que terminas haciendo bastante más daño, sumado a eso, también digamos que te terminas curando. O sea, sí. Terminas teniendo más daño y te terminas curando bastante más. ¿Qué es lo bueno de esto? Que tiene mucha sinergia con las habilidades de Shinzao y con la propia pasiva de Shinzao, que también le cura, quieras que no, cada tercer ataque y eso. Y esto está más enfocado a las peleas a largo... que... a las peleas que duren un poco. Evidentemente, si tú te lanzas a por un ADC que aguanta poco y le matas en 0 coma, no vas a cargar esta runa a tope, ¿vale? Lo más seguro es que no la termines cargando del todo. Pero si el enemigo aguanta un poquito de más y te pones ahí a dar básicos y tal, cuanto más básicos más cargas y cuanto más cargas más daño. Y si llegas al máximo, pues te curas. Así que, sobre todo, contra tanques y esta runa está bastante bien. Vamos, esta runa es la más utilizada por Shinzao, ¿vale? En el meta actual. Hay otra que os voy a comentar ahora. Luego, triunfo. Al matar o asesinar, pues consigues... o al asesinar o al asistir, ¿vale? A una kill, quiero decir. Pues te otorga algo de vida, ¿vale? Te regenera algo de vida y te otorga oro. No está mal. Luego, leyenda, presteza, velocidad de ataque. Cuando me ve mayor velocidad de ataque, mejor para farmear, incluso para meter ante los combos de la Q, etc. Golpe de gracia, inflige un 8% más daño a los campeones que están por debajo del 40% de vida. Perfecto para rematar a aquellos campeones que estén ahí casi jodidos, pues les saltas y les revientas. Por otra parte, si en el equipo enemigo hay mucho, mucho, mucho tanque, pues siempre puedes pillarte de derribado porque le hace conter a los tanques, ¿vale? Porque cuanta más vida máxima te saquen, más daño les haces. Así que si hay mucho tanque en el otro equipo, hay 4 o 5 tanques, pues pídate esta runa. Si no, pídate esta. Y luego en la secundaria se suele pillar el calzado mágico, ¿vale? A los 12 minutos te regalan las botas cutrecitas de gratis, con las que corres un poco más y bueno, te ahorras 300 o 350 de euro de gratis. Y luego, persificación cósmica, velocidad de hechizo de invocador. Tienes antes el flash y el smite, o el prendero con lo que coño vayas, pero vamos, se suele ir con flash y smite. Lo tienes antes y luego velocidad de objetos, o sea, si tienes un objeto que es una activa, pues tienes antes el objeto de la activa, ¿vale? O sea, se lo puedes reutilizar un poquito antes. Y luego velocidad de ataque a la chiquitita para, pues, velocidad de ataque sin más, fuerza de atable para hacer más daño. Y luego armadura, porque en jungla, bueno, quieras que no, se suele pillar siempre armadura. Si para un caso en el equipo enemigo hay mucho AP, pues siempre puedes tirar por resistencia mágica, pero se suele pillar armadura. En cuanto a la segunda rueda de páginas de runas, la otra, la que os comenté, es más para peleas un poco más alargadas. Si queréis peleas más cortas, ¿vale? Pues os podéis pillar siempre con paletal. Obtienes un 13% con personaje cuerpo a cuerpo, en este caso Shinzao es cuerpo a cuerpo, de velocidad de ataque durante 6 segundos cuando atacas a un campeón enemigo. Este efecto se puede acumular un 78% en personaje cuerpo a cuerpo como Shinzao. Cuando este efecto se acumula por completo, tu velocidad de ataque puede superar el límite de 2,5 y obtiene 50 de alcance de ataque. Esta es la hostia porque un personaje como Shinzao, que en un momento se te mete, parra y te empieza a dar básicos, lo que sea potenciar esa velocidad de ataque viene bastante bien, ¿vale? Así que esta página de runas no la subestiméis, no está nada mal, yo prefiero Conquistador, le da bastante sustain además luego. Pero sí que es verdad que esta, si el equipo enemigo no tiene ningún 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 tanque, pues bueno, no está nada mal con paletal, ¿vale? Porque esa velocidad de ataque se agradece mucho y las peleas no creo que se agradecen mucho. Entonces no necesitas ir acumulando esto, es más, acumular en todo caso este que más rápido. Y metes mayor boost. En cuanto a los demás runas, viene a ser más de lo mismo, ¿vale? Pero hay pequeños cambios como el que os dije de esto que os lo podéis pillar. También este que se me olvidó que es, infliges entre 5 y 11% más de daño a los campeones cuando estás por debajo del 60% de vida. Y el máximo, el 11% se consigue cuando estás al 30% de vida. O sea, sí, para invertir en lo típico, te están matando, te están matando y de repente te das la vuelta, lanzas todas tus habilidades. Y como estás a menos del 30% de vida, haces más daño y entonces a lo mejor, pues, termina dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Y en cuanto a las demás runas, más de lo mismo. Hay gente también, ¿vale? Que con Shinzao suele jugar a veces con lluvia de cuchillas en dominación. Cuando atacas a un campeón enemigo, obtienes un 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. Este sí que es puro boost. Te metes para papadas y solo desaprovechan los 3 primeros básicos, por así decirlo, ¿vale? Sí que es verdad que si transcurre más de 3 segundos entre ataques, el efecto se tendrá. Pero con Shinzao pues te saltas y los 3 lo metes en 0, esto también es para busteo, sobre todo para aprovechar el tema de la Q. Pero vamos, yo prefiero con paz letal. Pero bueno, os la enseño por si os interesa. Luego hay gente que juega con depredador, ¿vale? Que es una activa que tienes en las botas, tú la... Te la pones y entonces corres más. O sea, sí, para entrar en línea y gankear es bastante efectiva. Pero esto ya depende, eso se suele jugar más en los altos. Pero bueno, son otro tipo de runas que os comento por si os interesa. Vale, vamos ahora con los objetos más utilizados en meta actual con Shinzao, ¿vale? Se suele ir con cuchillo de ascuas, ya sabéis que es el ítem de support del daño, ¿vale? Para maximizar el daño que haces después. Por otra parte puedes ir con el azul que es para ralentizar al enemigo. Pero bueno, ya de por sí Shinzao entre que tiene el salto, luego también ralentiza con el tema de la lanza y demás, pues... Y encima tiene CC la Q. Yo opto más por cuchillo de ascuas, para además hacer más daño. Luego, opción reutilizable, dos cargas, vuelves a base y vuelves a tener dos cargas, te gastan menos dinero en potis. El guard amarillo lo podéis comprar, ¿vale? Vais, lo ponéis en la jungla enemiga, volvéis a base, os compráis ya lente del oráculo y luego ya vais a farmear al Lue o al Red o por donde quieras empezar. Vale, así que lo del guard amarillo, a ver, lo puedes hacer, vas a los picuchillos enemigos, pones el guard, devuelves a base y te da tiempo a hacerlo, ¿vale? Pero bueno, en sí se juega con lente del oráculo, ¿vale? Sobre todo, pues eso, para detectar wards, enemigos, a la hora de gankear, si hay un guard enemigo y tú a lo mejor te estás viendo, tú no sabes que está ahí y saben que estás ahí y, pues yo qué sé, estás esperando como un tol ahí, sabiendo que el enemigo, pues te está viendo. Pues eso mismo, ¿vale? Y guardián de control, es el ping, ¿vale? Yo os aconsejo copiarlo siempre, da igual que si, support, adc, da igual, ¿vale? Jungla, top, mid, me da la suda. Siempre que podéis comprar un ping y tener al menos un ping y ponerlo en el mapa, porque solo podéis poner uno, pero si cinco en el equipo, si hay cinco pings de estos es visión para todo el mundo, ¿vale? Y esto a lo mejor, pues, cuanta más visión haya en el minimapa, mejor. No solo por ti, sino para todo el equipo. En cuanto a objeto mítico, que se te pillas, ¿eh? Ahora en el meta actual se está pillando mucho el chupa sangre, ¿vale? Además de todo lo que te haga, además de somnisucción y te da un poco más de sustain, te da la activa y cuchillillada sedienta. Entonces, inflinges X de daño físico a los enemigos cercanos, ¿vale? Es en un alrededor tuyo, ¿vale? A los objetivos circundantes. Tú activas el ítem, haces daño como la R, ¿vale? Pero en objeto, por así decirlo, no los empuja, pero les hace daño a todos los enemigos circundantes de tu alrededor. Y depende también del daño de ataque básico y más un 10% de la vida que te falte. Así que cuanto menos vida, pues más daño hace esto. Por cada impacto contra un campeón, 15 segundos de enfriamiento, eso reduce con la velocidad de habilidades, ¿vale? Y la pasión mítica, pues te da velocidad de habilidades. O sea, si tienes antes las habilidades. Este ítem te da mucho sustain y daño en área. Esto está muy bien, sobre todo por si empiezas las teamfights, comienzas las teamfights o te metes en medio de todo el barullo. Si te metes en todo el medio, hay cuatro campeones y usas este ítem, cuanto más campeones des, más daño les haces, más te curas, etc. Y además que es como el típico ítem así más balanceado. Con esta haces daño, te aguantas un poco más, está ahí entre medias, ¿vale? En cuanto a otro objeto mítico que se está usando en el meta actual bastante con el enchinzao, ese arco escudo inmortal. Más que nada por el salvavidas, cuando recibes daño que te haga bajar del 30% de vida, obtienes un escudo de 250-700 durante 3 segundos. Y además obtienes 15-35 de daño de ataque durante 8 segundos. O sea, sé que además de aguantar más al final, haces más daño. Aguantas más, te da un escudo y encima, una vez se active ese escudo, haces más daño. Por eso mismo, la runa que os comenté antes de que se utilizaba, dependiendo de cuánta menos vida tienes más daño haces, al 30%, tienes un 11% más de daño a full y tal. Tiene muchas sinergias si lo pensáis con este objeto, ¿vale? Por eso mismo, este objeto y esa runa van muy bien. Si te vas a pillar este objeto, que es para aguantar y más que nada. Porque este es entre medias, ¿no? Aguanta y a la vez hace daño y tal. Pero este es más para sustain, para aguantar. Si no tenéis tanques en el equipo, pues este ítem es casi que mejor. Y pasiva mítica, se otorga a todos los demás legendarios, pues daño y vida, ya está. En cuanto a los demás ítems, en cuanto a la bota, botas blindadas, bloqueas un daño sufrido por ataques, perfecta contra ADs, o sea C, personajes de daño de ataque. Y te da armadura, perfecto contra AD. Por otra parte, te puedes pillar bota de mercurio, ¿vale? Que estas están más orientadas contra el AP, los enemigos de poder de habilidad. Y también te da tenacidad, que lo que hace reducir la duración de efectos de aturdimiento, ralentizaciones, reguera, cambio de forma, inmovilización, cualquier tipo de CC, como se dice, ¿vale? Pues dura menos. Así que todo aquel ralentizado y demás que te pueda meter, pues dura menos y más. Pero este es más que nada, está orientado al AP, contra APs, y esto más contra AD. En cuanto a los demás objetos que se suelen pillar, es Calibrador de Sterak, ¿vale? Además de ese de sangre que infligir o recibir daño de un campeón o toga una acumulación y restura vida, pendida de vida máxima y demás, que es perfecto porque eso te da mucho sustain, te da salvavidas, ¿vale? Que es lo mismo que te da esto, ¿vale? El salvavidas. Que recibes un escudo cuando te bajan del 30% de vida y tal. Eso está muy bien junto con el chupasangre, ¿no? Porque así, como la pasiva del salvavidas te lo da esto, puedes o bien optar por esto usando este ítem, o bien si te pides este ítem puedes cambiar la build, ¿vale? En vez de pierderte el Sterak, pues como ya tienes el salvavidas en el arco escudo, pues te pides otro ítem. Esto al final es pues para aguantar, y la sed de sangre se acumula hasta 5 veces una por campeón. O sea, si te metes en Meda Team Fire y peleas contra 5, pues aguantas un huevo. Baile a muerte este ítem me encanta, ¿vale? Además de velocidad de habilidad, armadura, daño, ignorar dolor, 35% del daño que recibas te afectan a lo largo de 3 segundos. O sea, sé que si un personaje, un enemigo te hace 100 de daño, ¿vale? Solo te hace 65 de ese 100 de daño y los otros 35 restantes te los va haciendo poco a poco, ¿vale? O sea, sé, no te mete el burst de una, no te hace pra y te mete todas las hostias. Te mete todas las hostias, pero parte del daño que te debería de hacer no te lo hace, te hace un 65%. Y el otro 35% que te debería de haber hecho, te lo va haciendo pero a lo largo de 3 segundos. Digamos que así alargas un poco más tu vida las peleas. Y que lo bueno que reto, los asesinatos y asistencia de campeones eliminan la reserva de daño. Si tú me metes 100 de daño y justo mueres, pues en vez de hacerme ese 100 de daño me haces el 65%. Durante 3 segundos me vas haciendo daño, pero si justo mueres, pum, se anula. Así que, pues eso, alargas tu vida. De ahí que ese ya me baile a la muerte, ¿vale? Es como que baileas a la muerte. Este ítem está muy, muy, muy bien. Te da muchísimo sustain. Y más con un personaje que luego se cura bastante. Entre el conquistador, el tema de la pasiva, del tercer ataque, etcétera, etcétera. Se cura bastante el cabrón. Ángel de la guarda. Te matan, vuelves a revivir a los 2 con 5 segundos. Bueno, a los 4 segundos que llegan. En el sitio donde te han matado. No tiene más. Perfecto, pues eso. Si eres el que se mete las teamfights y se lleva todas las hostias, pues te viene bien. Y final del ingenio. Además de todo lo que te da, tus ataques se infligen 15-80 según el nivel de daño mágico al golpear. Y auto-torra mediente velocidad de movimiento. Velocidad de movimiento está bastante bien, sobre todo cuando das de hostias. Porque es un personaje a melee de cuerpo a cuerpo, así que si se te escapan, pues es más fácil llegar a ellos. Pero como es un personaje que tiene mucha velocidad de ataque, cuanto más velocidad de ataque, mayor probabilidad de hacer daño gracias al final del ingenio. La velocidad de ataque junto con este ítem va de la mano. Y como la he de chinza le da mucha velocidad de movimiento y demás, pues este ítem le viene bastante bien. Terminas haciendo bastante daño. En cuanto además a ítems secundarios, pero que pueden ser principales perfectamente. Malla de espinas, sobre todo para cortar curaciones. Además de que con esto aguantas más, si no hay tanques, píatelo sí o sí. Los enemigos que te ataquen, sobre todo si son AD, se hacen daño a sí mismos. Al atacarte es como si se pinchasen. Y luego mete seriedad graves, que lo que hace es reducir las curaciones y pues eso. Los heals, reacciones de vida, que si se curan con las putas y se curan menos, etc. Por otra parte tenemos cuchilla negra, que esto está muy bien sobre todo porque reduce la armadura del enemigo. Si el enemigo tiene muchos tanques de ítems, es primordial. Es importantísimo, ¿vale? Se hace de los principales. Si el enemigo, si el equipo enemigo tiene tanques. Si no tiene tanques, no. Si tiene mucho tanque, sí. Si solo tiene un tanque y tal, pues depende de si está muy cedeado, si es muy frontlane o si se están jodiendo mucho. Pero vamos, es un objeto secundario, pero depende de la circunstancia. El philodys phantomal de Joumo es para correr más. Si así entras mejor en línea, te mueves antes por el mapa. Así que esto ya, pues depende de la situación. Y el randuin es para aguantar más y meterte en medio de toda la onada de hostias. Activas el ítem y ralentizas a todos los enemigos cercanos, ¿vale? Y también reduce su daño. Si el equipo enemigo tiene mucho daño y tal y no sé qué. A la hora de meterte en medio de una teamfight, te metes con la E a lo mejor, tiras este ítem, ralentizas a todos. Es más fácil, digamos que ayude mucho a tu equipo, evidentemente. Y también le reduces el daño. Así que esa reducción de daño se agradece muchísimo. Y reduces el daño recibió de ataques hasta 5. Esto está muy bien, tiene mucha sinergia con la R. Entre esto y la R, pues al final el puto Shinza aguanta mucho. Esto es otro ítem que depende de la situación. Pero bueno, esta es la will principal en el orden correcto, al menos en el meta actual. Y vamos con el tema ahora de los counters, ¿vale? Os traigo esto más que nada porque la gente me lo suele pedir y sé que os gusta mucho y demás. Los que están en azul son personajes que son fuertes contra Shinzao y los que están en rojo son débiles contra Shinzao. ¿Qué es lo que pasa? Como siempre os digo a la hora de comentaros los counters de las guías de los campeones, todo depende de cómo tú juegues con Shinzao y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado, ¿vale? No os fieis mucho del tema de los counters y tal, porque además cada meta cambia, un personaje ahora está muy roto, luego deja de estar roto y entonces ya no te hace counter, por así decirlo. ¿Pero qué es lo que le hace counter Shinzao? Pues todo aquello que te paraliza mucho, como puede ser Ramos, que además es el counter de todo AD, por el tema de que te provoca, te obliga a que le ataques y te haces daño a ti mismo, etc. Luego Trandel, que en el meta actual está rotísimo el cabrón y te roba maza de vida y demás para estar rotísimos y demás. Warwick te para con el tema de la R, tiene mucho sustain. B, por mucho CC que le metas, como te meta la R, sí o sí va por ti. Lo mismo que así con la mayoría de personajes. Olaf, por ejemplo, la R de Olaf se hace inmune a todo tipo de CC, así que los CC que tengas como ralentizado o el tercer básico de la Q no le hace efecto. Y así con muchos otros campeones, pero todo, como os he dicho, depende de meta actual y campeones, que en el meta actual están muy fuertes y por eso le suelen ahora mismo hacer counter a todo el mundo. Pero vamos, todo aquel campeón que le pare mucho a Xin Zhao y demás, le suele hacer counter, ¿no? O que le mueva y eso, pues. Pero vamos, por lo demás. O personajes que también sea fácil meterte contra Xin Zhao. Porque ya sabéis que si metes la R, los daños de fuera no le hacen daño y tal, por así decirlo. Digamos que lo bloquea, pero si estás dentro del círculo, no. Entonces aquellos personajes que tengan mucha velocidad de movimiento y en un momento estén ahí pegaditos a Xin Zhao y tal, pues les pueden llegar a hacer counter, por así decirlo. Pero bueno, como os dije al principio, no os fíéis mucho del tema de los counter. Porque todo depende de cómo tú juegues con el campeón, con Xin Zhao, y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado mucho. Como os dije al principio, son guías muy completas, ¿vale? Así que el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo, compartir es vivir, chicos. Todo eso se agradece de corazón. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Deciros antes que nada, también como os dije al principio, que hago coach privado de clases de LOL. Para que haya gente que esté estancada en un ELO, esté bajando divisiones, o quiera mejorar en el LOL en general, podéis contactar conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, si me sigues en Instagram, os lo agradecería a todos. Por otra parte, tenéis en la descripción también mi link de Twitch, ¿vale? Y el tema de cómo funciona el sorteo de RPs que suelo hacer. Y también tenéis un link a la página de G-Best, ¿vale? Que son complementos vitamínicos en forma de gominola, ¿vale? Para gamers. Yo las tomo, me van bastante bien. Y tenéis un descuento mío, ¿vale? Por si, para ahorraros ahí un poquito de dinerillo. Y bueno, a lo mejor os renta más de uno. Así que nada, chicos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!